Voy a leer un poema que no forma parte de Oscuro Escarabajo, apareció en 2016 bajo el título de Chirimoya. Le dedico esta lectura a José Manuel, que siempre ha sido muy generoso con este poema. Chirimoya Mientras me como una Chirimoya y veo por la ventana unos gorriones desvalijar el trueno que asoma mi escritorio, advierto que destruyen más que trago, provocando un reguero de semillas que caen en múltiplos infinitesimales de pequeñas cascadas que en la calle rebotan como chispas en el taller del soldador. Y entiendo que destruir la integridad de las inflorescencias sin que importen derroche y estropicio es parte del oficio. Mientras me como una Chirimoya y veo por la ventana unos gorriones desvalijar el trueno que asoma mi escritorio, me parece que ingieren unas pocas de las muchas que pierden. Y pienso que las pocas que alcanzan la cavidad del buche irán de pico a cloaca e inocuas, para ser arrojadas esta tarde o la otra, en esta misma calle o la de más allá, a fin de propagarlas con su aportación de abono intactas. Mientras me como una Chirimoya y veo por la ventana unos gorriones desvalijar el trueno que asoma mi escritorio, escupo con cuidado las semillas que entresaco de la carne blanda y que no dejo de meterme en la boca porque son el corazón de la parte más dulce de la fruta. Y al verlas en el plato, oboides, negruzcas, muchas, imagino el árbol que no conozco y agradezco, cumplidamente agradezco, no tener nada que ver con su propagación. Muchas gracias.